Con la participación de concursantes de 22 delegaciones representativas de los 84 municipios de la entidad, arrancaron los decimoprimeros Juegos Estatales Deportivos y Culturales de las Personas Adultas Mayores 2015 que se llevan a cabo del 10 al 13 de agosto en Pachuca. En el marco de la ceremonia de inauguración, Guadalupe Romero Delgado, presidenta del patronato del sistema DIF Hidalgo, declaró que la longevidad de la población ha venido a modificar las políticas sociales dirigidas a las personas de la tercera edad, que ahora demandan espacios para su desenvolvimiento. Asimismo, indicó que en las acciones destinadas a elevar la calidad de vida de las personas adultas mayores convergen esfuerzos de los gobiernos estatal y federal. En su intervención, Alejandro Mariel Díaz, delegado federal del INAPAM, anunció que estos juegos son los preliminares para la justa nacional a llevarse a cabo en el mes de octubre. Para concluir, Eleazar García Sánchez, alcalde de Pachuca, expresó que anteriormente la vejez era considerada como la etapa final de la vida. Actualmente en Hidalgo y en Pachuca, se trabaja para que la vejez sea sinónimo de experiencia, nuevas oportunidades, enseñanza, pero sobre todo de respeto. Con información de Susana Jiménez e imágenes de Omar Vargas, Síntesis Hidalgo.